Ahora que todo terminó Dices que solo fue un error No puedes vivir con este amor Que guardas ahí en tu corazón Y me quieres Yo sé que tú me quieres y me extrañas Yo sé que tú me extrañas y te hiere Pues ya no siento nada, vivirás a ti Sin mi amor Y me quieres Yo sé que tú me quieres y me extrañas Yo sé que tú me extrañas y te hiere Pues ya no siento nada, vivirás a ti Sin mi amor Y llegó el sabor Y así se baila mi gente de Barquisimeto Eso Y me quieres Y me quieres Yo sé que tú me quieres y me extrañas Yo sé que tú me extrañas y te hiere Pues ya no siento nada, vivirás a ti Sin mi amor Sin mi amor Sin mi amor Yo sé que tú me extrañas y te hiere Yo sé que tú me extrañas y te hiere Yo sé que tú me extrañas y te hiere